Tanto esperó Oti su cita de San Valentín con Mandy Rose Para que llegara Dolph Ziggler y le rompiera su corazoncito en mil pedazos Eso no se hace, caray Hola a todos, yo sé que es Sally Bullness, esto es lo que pasa en Darul Y ayer fue viernes de SmackDown y yo les traigo todos los resultados del show azul En el mejor resumen que vas a poder encontrar Y si quieres mucho más contenido en español, dale like a este video Ahora sí, comenzamos La noche comenzó con a Moment of Blaze y Carmela como invitada Mientras platicaban muy a gusto sobre el rompimiento de Beymela Bayley llegó a interrumpir y entre dimes y diretes, Carmela la retó una lucha ¿Cómo te parece? Si yo respaldo mis palabras con hechos ¿Por qué esperar hasta más tarde esta noche? ¿Por qué no lo hacemos tú y yo? Ahora mismo y aquí mismo Bayley derrotó a Carmela en una lucha muy pareja Hasta que la campeona femenil de SmackDown hizo de las suyas Mientras Bayley celebraba Llegó Naomi y en alianza con Carmela le dieron su merecido Ahora habrá que ver quién de las dos será la retadora por el título en Super Showdown ¡Así es! ¡Pero bueno! ¡Carmela, Bayley ahora por detrás! ¡Oye, no en Callapa, no! ¡De paso también impactar! ¡Gan Naomi, Carmela encima de Bayley! ¡Le empuja a Bayley! ¡Ahí está Naomi! ¡Tremenda super patada en la nuca para Bayley! ¡Super patada en la cajada para Bayley Cortesía de Carmela! Seamus derrotó a Shorty G y a Apolo Cruz en una lucha en desventaja Al parecer Shorty G ni siquiera con refuerzos puede con el Guerrero Celta Al relevo ya lo tiene Apolo Misiles perforándole el pecho a Seamus Cortesía de Shorty G ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Racing Shooting Star! ¡Y la cuenta! ¡Dos y medio para Seamus! ¡Cuidado! ¡Agarra en esa cabeza que tiene dueño! ¡Pura agresividad espiada de Ruger! ¡A la última fila! ¡El Guerrero Celta! ¡Fuego! Y arrancó la cabeza prácticamente a Apolo encima Le cae enganche ¡Uno, dos! ¡La victoria es de Seamus! ¡Que vengan dos más! Y que le bajan el puesto musical a El Ayas Tenía que ser Sammy Zayn acompañado de Cesaro Pero no les duró mucho la carrera musical Porque llegó el monstruo entre hombres a tirar paro Sammy y Cesaro salieron despavoridos Y como no pudieron castigarlos El Ayas y Brom Strowman se desquitaron con un elemento de seguridad Al que hicieron volar por los aires ¡No! Entonces, entonces al rey lo castigan por meterse con... ¡Oh! ¡Qué altura por pocos robotes por el techo! El momento de la noche que todos estábamos esperando para tan memorable día Mandy Rose y Otis en su cena romántica Desafortunadamente no todo salió como esperábamos Pues dos sigles se le adelantó en el mandado Justo cuando llegó con su ramito de flores para la diosa dorada Dol ya estaba sentado con ella ¡Pobre Otis! ¡Sí! 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 Roman Rinks escogió a su compañero para la lucha en parejas contra The Miz y John Morrison Señoras y señores, con ustedes Daniel Bryan Entrenado por el chico rompecorazones Shawn Michaels Partícipe en el programa de realidad The Divas Todos pensábamos que el rey Corbin no aparecería esta noche ¿Y qué creen? Tantas ganas tenía de estar presente que compró su boleto Todo iba bien hasta que Roman Rinks y Daniel Bryan obtuvieron la victoria Entonces el rey Corbin arremetió contra el perro mayor una vez más ¡Se lo dije! ¡Y ahí viene Roman Rinks! ¡Peligro para el Miz! ¡Y tremenda lanza que partió a todos al Miz! ¡Se fue la bicicleta! Encima Roman Rinks ¡Cortura en cancha de pierna! ¡Uno, dos! ¡Y esto se acabó! ¡No es fácil! ¡Ey! Y el rey Corbin con el centro castigando Estos fueron todos los resultados del SmackDown del 14 de febrero Si te gustó el video dale like, comenta y comparte Yo soy Quetzalín Bulnes, gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo Ahora en WWE